Tal cual, mirá, te comento, el domingo 26 fuimos a visitar a los abuelos del Sagrado Corazón, pasamos una tarde con música maravillosa y... Bien, se vuelve a cortar, ¿no? Se vuelve a cortar la comunicación, ahí estamos teniendo un problema. ¡Ay, los celulares, los celulares! ¿Cómo nos complican la vida los celulares? Pero bueno, justamente queríamos hablar de esa actividad, ¿no? Los chicos de Jóvenes Pro que estuvieron con los abuelos del Sagrado Corazón, decías, estuvieron compartiendo un buen momento allí en ese lugar. A ver, decías, Carla... ¿Y hola? Sí, ahí está. Decías, estuvieron en el hogar Sagrado Corazón compartiendo con los abuelos. Claro, con música fuimos con Santiago Petrucci y Renzo a tocar la guitarra y estar un poco con ellos, acompañándolos en una tarde muy linda. Bien. ¿Es habitual este tipo de visitas a instituciones que realizan desde el grupo? No, esta es la primera vez y no va a ser la última, porque ya tenemos programado a seguir huyendo. Así que bueno, no es la primera vez que vamos a ir, digamos. Bien. Carla, la idea es compartir simplemente un momento, acompañar a los abuelos, ¿no...? Claro. La idea es honrar a los abuelos, también visitar y también invitar a la gente que vaya a pasar una tarde con ellos, que es muy lindo estar con ellos ahí compartiendo. Bien. ¿Qué otras actividades están haciendo como grupo? ¿Hay reuniones permanentes? Mirá, tenemos programado hacer un mural, que ya tenemos recaudada la plata para la pintura y en breve estará haciendo. Sí, reuniones tenemos, pero hay algunos chicos que como no pueden, digamos, lo tenemos ahí previsto para más adelante. Ajá. Bien. Hasta ahora, por el momento, la actividad es con los abuelos y estar ahí con ellos. Bien. Carla, ¿el grupo es abierto? Aquellos que quieran sumarse, ¿se pueden acercar? Tal cual, sí. Invitamos a todos los jóvenes que quieran sumarse, que pasen por el búnker, ubicado en el Valle 320, creo, más o menos. Ajá. Así que sí, están todos invitados. Realmente los que quieran ir a formar un grupo, que vaya. Bien. Carla, bueno, decíamos, desde la creación de este grupo Jóvenes Pro, han estado trabajando en forma permanente, también en contacto directo con los concejales de Cambiemos. Tal cual, sí, exactamente, estamos también con ellos, apoyándolos desde el grupo Jóvenes. Bien. Carla, bueno, te agradecemos muchísimo por contarnos un poco la actividad que están haciendo, quedamos a disposición para seguir difundiendo todo el trabajo que se hace desde la juventud y, por supuesto, bueno, para dar a conocer estas visitas que hacen al hogar. Dale, dale, déjame resaltar que, por favor, la gente vaya a visitarlos, que no se olviden de ellos, que por más que estén ahí necesitan alguna visita, algún aliento, ¿sí? Bien, bien, echa la invitación entonces. Carla, muchísimas gracias. Listo. Hasta luego.